Ayúdame a bailar Dentro de este río, ayúdame a bailar Dentro de este río, busca ayuda por teléfono Pero al otro lado, silencio Operadora, por favor, traiga hola en el retentor Necesito a alguien a quien hablar y no puedo esperar más Conletame a una línea clar Conletame a bailar Enseñame a bailar Dentro de este río Enseñame a bailar Dentro de este río ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si con la línea no veo nada Voy dando vueltas en repetir Se han llegado junto a la conclusión Se han llegado junto a la conclusión Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Una condición Crea la palpina acción Una condición Crea la palpina acción Una luna por teléfono Pero al otro lado, silencio Operadora, por favor Traiga hola en el retentor Necesito a alguien a quien hablar Y no puedo esperar más Conletame a una línea clar ¡Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah! ¡Oh, my God! ¡Oh, no, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh! Gracias por ver el video.